Nada quedará, ni un fiel saludo, nada quedará, ni las ganas de hablar, a puertas cerradas. Nada quedará, ni un fiel saludo, nada quedará, ni las ganas de hablar, a puertas cerradas. Nada quedará, ni un fiel saludo, nada quedará, ni las ganas de hablar, a puertas cerradas. Y se vienen sorpresas con Pablito.